Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la puse en el buzo. Voló, voló mi carta con unas ansias locas de llegar a sus manos para que al fin mi vida supiera dónde estoy. La puse por aéreo por entrega inmediata y aún no he recibido en su contestación. Se perdería mi carta o no se la entregaron, tal vez se la escondieron pa' que olvide a mi amor. O a lo mejor sus ojos llenándose de llanto la hicieron mil pedazos y en un basurero mi carta se perdió. No, 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 no volvería a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida. Hay la contestación. O a lo mejor sus ojos llenándose de llanto la hicieron mil pedazos y en un basurero No, 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 no volvería a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida. Hay la contestación. La contestación. Gracias por ver el video.